La historia que ha durado, porque ahora hay que celebrar a las parejas que no se divorcian o no se separan o no rompen durante la pandemia. Hugo Neira y Mafer, no perdón, Hugo García y Mafer Neira son una pareja de ex chicos realities. Él todavía está en un reality ahorita, creo, ¿no? Él está en un reality, pero ella no. Pero los dos están siempre en Instagram, tienen una cuenta juntos también. Entonces son influencers, pero tiene un romance que ya dura bastantes años. Sin embargo, los tiempos de pandemia siguen compartiendo y a diferencia de otras parejitas, incluso mucho más mediáticas que ellos, parece que la pasan súper bien. ¿Qué es lo que hacen para, digamos, seguir que el romance no muera? Ella tiene 23 años, es muy joven y tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. El mundo de los realities es un todos contra todos, donde los códigos no se respetan y las amigas se pelean por los chicos. Y estos muchas veces conquistan a la ex de sus patas. Pero hay una relación que se mantiene estable y ya tienen 5 años juntos. Mafer Neira y Hugo García demuestran que sí existe el amor en tiempos de reality. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. En abril de 2015, cuando Hugo García debutaba como guerrero, pasaba más tiempo pendiente de la combatiente Mafer Neira. Y rompieron las fronteras de los programas, enamorándose. Y en un viajecito por Semana Santa a una playa del sur, quedaron flechados. ¿Le vas o no le vas? ¿Te vas a mi tía? Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Hugo García puso alto su vida desenfrenada, pues cuando ganó popularidad como Chico Reality, paraba de juerga en juerga con su yunte El Pato Parodi. Pero al formalizar como Mafercita, ella le puso fin a las fiestas. Mafer, no me dejas salir a jugaría a suelo. Es verdad, es verdad, pero no es porque no confía en él. Caperucita sale sola al bosque, en este caso, y los zorros abundan. Todos quieren tratar de comer a Caperucita, ¿me entienden? Entonces yo me siento mucho más cómoda, estando ahí para supervisar, siendo el cazador. ¡Ah, su madre! Con una novia así de locasa, perdón, de controladora, no queda otra que hacerle caso. Por eso la chibola, al toque subió a Hugo su coche de las redes sociales. Y comenzaron a hacer contenido para YouTube, consiguiendo medio millón de suscriptores y videos que superan el millón de vistas. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mafer. Y yo soy Hugo. Videitos donde nos cuentan su día a día, muestran lo que cocinan. Las fotos que le gusta tomarse y sus viajecitos. Como un crucero por el Caribe junto a Cachaza y Rafael Cardoso. Rafael, obviamente, está medio dormido porque recién se levanta. Cosa de la vida real, cosa de la vida real. ¡Qué increíble! Es de crucero. Desnudan cada uno de sus secretos con los videos que publican, donde el carácter de la chibola Mafer nos demuestra que ella es quien manda en la relación. ¿Cuál ha sido tu beso favorito? Ah, ¿cuál ha sido mi beso favorito? ¡Ay, qué mierda! Mi beso favorito fue el primero beso que me diste. El mío, este, favorito, obviamente también ha sido tu hijo. ¡Va, te vale! Hemos venido a ver la catedral de Notre Dame. Y si hablamos del Instagram de ambos, donde los dos superan los dos millones de seguidores, están llenos de fotos y videítos juntos, muy románticos en la Torre Eiffel, paseando por las calles de Madrid, yendo a eventos en Las Vegas, o como su último viaje de hace solo tres semanas a Huaraz. Siempre están llenos de pura miel. Mientras que todos los patas guerreritos de Hugo, están siempre en vacilón. Él está feliz, cinco años como a Ferneira. Cinco años en donde nunca se ha hablado de un quiebre, ruptura o distanciamiento. Son el uno para el otro, el match perfecto. Un amor extraño dentro de un mundo de los realities, donde las parejas normalmente no duran.